Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión como veis patrocinado por Blackview y por Aliexpress y es que para este lunes 15 de junio han preparado lo que llaman la venta 618 que básicamente es presentar dos nuevos smartphones y los demás aparte del lanzamiento rebajarlos a los precios más bajos de su historia y por supuesto y quizás más interesante hacer un sorteo internacional donde puedes llevarte 10 smartphones de forma 100% gratuita si quieres saberlo te lo cuento ahora mismo como puedes ver todo comienza este lunes 15 de junio con dos nuevos smartphones el Blackview 6300 Pro y el Blackview A80 dos smartphones que salen este mismo día y que lo hacen ya de primeras a un 55% de descuento que se quedan en 180 dólares para el caso del Blackview 6300 Pro y se quedaría únicamente en 59 dólares el Blackview A80 smartphones bastante como veis interesantes y quizás lo que más queréis saber es lo que sigue abajo como podéis ver un poquito en la zona superior hay diferentes ofertas y en los próximos días va a haber lanzamientos y lanzamientos que se proponen, grandes descuentos, etc y lo que sé que más tenéis ganas de conocer es el sorteo internacional 100% gratuito como veis es como siempre con Gleam tenemos diferentes acciones en este caso como seguir a las cuentas de Twitter, entrar en la tienda, meter simplemente por meter el producto en la cesta de compra no comprarlo, meterlo solo, accedes a puntos y también descuentos exclusivos y mucho más estas puntuaciones mientras más vas completando más puntos te dan y por tanto más posibilidades de ganar el smartphone y como digo hay 10, las probabilidades se multiplican por 10 respecto a un sorteo normal yo por lo menos probaría porque te digo está a punto de terminar así que dale caña, prueba suerte porque pinta bastante, bastante bien aún así te comento estos smartphones de Blackview yo no los he probado pintan bien, tengo que reconocerlo por su precio no está nada mal pero yo en este vídeo no los estoy recomendando, los estoy mostrando al público, a vosotros para que lo conozcáis, es más, me están pagando por deciros que están de sorteo y porque están de lanzamiento yo no tengo nada que ver, no los he probado y no sé qué decirte ahora, quieres probar suerte, llevártelo gratis o comprarlo te digo, infórmate bien, míralo todo y si te convence, aprovecha las ofertas por mi parte, poco más que decirte espero que te guste, que tengas mucha suerte que me apoyes en vídeos como este, que ayudan mucho al canal y poquito más, nos vemos en el próximo vídeo adiós